Seguro, seguro que tu primer aprendizaje fue en una de estas bicicletas con rueditas. Y seguro que alguien te empujaba y te cuidaba detrás, ¿no es cierto? Después de un tiempo uno va ganando confianza y empieza con modelos más sofisticados, más grandes, más extravagantes. ¿Alguna vez te subiste a una bici que fuera de reparto? O a un rodado de 28 o a una de carrera. En mi infancia, tener una aurorita o una bicicleta Fiorenza, bueno, era lo máximo para un pibe. ¿Cuántas historias te podría contar? Pero en la cuestión de fe, un poco pasa lo mismo, ¿no? Uno empieza a ejercitarse en las cosas del Señor, empieza a orar por cuestiones puntuales, vamos tomando confianza con Él, aumentamos nuestra relación con el Señor y llegamos a un punto donde también incluso el mismo apóstol Pablo nos invita a hacer un ejercicio muy saludable en nuestra forma de expresarnos, tal como lo indica en Romanos 4, versículo 17. Vamos a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe si mi hijo con lo que le cuesta estudiar llegará a terminar sus estudios? Cuando en realidad debería decir, tengo un hijo que es muy inteligente y va a terminar la carrera sin dificultad. Otro ejemplo, a ver, qué infantil que soy. ¿Cómo se me ocurre pensar que voy a conseguir esa promoción o ese ascenso si estoy rodeado de acomodados y de tránsugas? Cuando en realidad debería decir, soy un verdadero privilegiado, soy un hijo de Dios y Él me bendice. Encima me darán ese puesto que tanto anhelo. El último ejemplo, a ver, con mi carácter introvertido, tímido, poco simpático, como se me ocurre conquistar a la mejor chica del grupo, cuando en realidad debería decir, el Señor me ha dotado de lo más excelso y de lo más preciado. Tiene preparado para mí la mejor chica. ¿Te das cuenta? Se trata de un ejercicio de fe. Tengo que cambiar mi manera de pensar y lógicamente voy a cambiar mi manera de expresarme. Y lo tengo que hacer con fe. Lo mismo le sucedió a Abraham con su hijo. O le sucedió a Moisés cuando se abrió el Mar Rojo. ¿Te das cuenta? O le sucedió a Josué al conquistar Jericó. Y le sucedió a Jesús cuando después de cuatro días resucitó a Lázaro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no lo va a hacer con vos? Él está esperando. Está esperando que aparezca ese soñador, ese hombre o mujer de fe que esté dispuesto a decir las cosas que no son. Señor, yo quiero, yo deseo que se produzcan y que existan, que se concreten. Hermano mío, que el Señor te bendiga y tengas hoy un precioso día. Chao, hasta luego.